¿Cómo están chicos, chicas? Buenas tardes. Gracias. Y justamente es como un problema de balance de materiales, de balance de energía con reacción química. Gracias. Ya tenemos 38 presentes aquí. Tenemos 34 presentes acá. Bueno, ya lo he puesto. Listo. Entonces, ¿tendrán a la mano sus tablas, por favor? Se les van a presentar 15 preguntas de un ejercicio y lo van a trabajar en grupo, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de las respuestas que vayan dando a los ejercicios son datos que van sumando al problema hasta llegar a la pregunta final, ¿de acuerdo? Entonces, ya les comparto el cajuto. Eso. Inge, una pregunta. Dígame, buenas tardes. Buenas tardes. Tal vez hay que responder cada uno, aunque esté en un grupo o por equipos. Tenemos que responder individualmente también, ¿cierto? Todos deben responder. Todos deben responder y las respuestas de cada uno suman a la respuesta del grupo, ¿no? Ok, gracias. Déjame ver. Ahí está la biblioteca. Bueno, ya hacemos lo mismo que hicimos la vez anterior. Ya les reparto en las salas también. Déjame ver cómo están las salas de los subgrupos. Ah, nos hemos quedado con las salas anteriores, así que borremos esto. Se le miran todas las salas de Senteziquita. Eso, porque hay que hacer nuevas salas. Hay que hacer nuevas, nuevas salas. Así que me permiten un ratito. Acabo de recibir un mensaje de voz que están esperando desde la dirección de carrera de la facultad. Permítanme un segundito, ¿sí? Sí. Gracias. 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 Vamos a cargando. Ya. Deja de ver aquí. Está más. La respuesta. Sí. Ya. Muy bien. Ok. Bueno. Modo equipo. Modo equipo. Muy bien. Hasta 10 equipos. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo? Entonces, un ratito les creo los 10 equipos. Y ahí ustedes empiezan a unirse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 equipos. Perfecto. Entonces, únanse, por favor, a la... aquí. Y mientras tanto voy armando las salas aquí en el... en el Teams. Con los nombres de los equipos que forma el Cajot. Disculpe, ¿nos unimos a cualquier equipo? ¿O usted nos va a formar el equipo? ¿O cómo? Esto ya lo hablamos la semana pasada. Que era... Es aleatorio. Usted se une y aleatoriamente el Cajot le pone en el equipo que es. O sea, en el equipo que está vacío. Es aleatorio. Ya, doctor. Gracias. Yo después les asigno las salas. Las salas van a tener el mismo nombre del equipo. Y les voy llamando a cada uno de ustedes. Y me dicen en qué equipo están. Y así ya les traspaso a las salas aquí dentro del Teams. ¿De acuerdo? Entonces, mientras ustedes se unen, yo voy modificando los nombres de las salas. Aquí en el Teams. Y después les voy llamando uno a uno. Y estoy en el equipo tal. Lo que sí, una vez que se unan, no se estarán cambiando. Porque después es un problema. Toca desasignarles, asignarles y volverles a asignar. Y es un tema. O sea, ya usted dentro del Cajot. Y ahí le deja tranquilito. No le topa a su... A su... A su teléfono. Donde se haya unido. Colocarán, eso sí, un nombre y un apellido. Cosa que después se les pueda... Se les pueda identificar, ¿no? Cuando se descarga el informe. Otro de un atardecer. Ya estamos. Denombramos. La sala 6 se llama la sala agua. La sala 7. La sala 7 es ámbar. La sala 8 es nube. Listo. La sala 9 es coral. Ya tengo 41 personas unidas aquí en el Cajot. Perfecto, ya termino. Y les voy llamando 1 a 1 para asignarles. Y la sala 10. Renombramos. Se llama la sala medianoche. Listo. Listo. Entonces, aquí lo que les pido es que escuchan su nombre. Sí. Me dicen, en la sala talinge y en la sala cual. ¿De acuerdo? Ya. Así las participantes. Y aquí voy llamando en orden que van apareciendo. Adriana Elizabeth Muñoz Jarrín. Buenas tardes, Inge. Estoy en el grupo Bosque. Bosque. Ya. Gracias. Adriana Guadalupe. Camacho Veloso. Buenas tardes, Inge. Estoy en el equipo Ámbar. Ámbar. Muy bien. Gracias. Álex Javier Carguachi. Buenas tardes, Inge. Estoy en el equipo Ámbar. ¿Tú eres Álex Javier Carguachi? No, Inge. Soy la hermana. Ella viene. Se fue al baño. Disculpe. Ah. Ok. Ámbar, ¿no? Alison Nicole Mugliza. Buenas tardes, Inge. En el equipo. ¿En cuál? No escuché. No escuché. Bueno. Ángelo, Ronald. Buenos días. En el equipo tercero. Gracias. Antonio Elid Barrera. Buenas tardes, Inge. ¿En cuál? En el equipo CEN. En el equipo CEN. ¿Cuál es el equipo CEN? Equipo CEN. No hay equipo CEN. Equipo CEN. Creo que dijo Océano, Inge. ¿Dijo cuál? Océano. Gracias. Anthony Steven. Saula. En el equipo Coral, Inge. Gracias. Arshley, Isbeth Robles. Buenas tardes, Inge. Estoy en el equipo Bosque. Gracias. Belén, Anaí Sánchez. Buenas tardes, Inge. Estoy en el equipo Sol. Equipo Sol. Muy bien. Brittany, Anaí Subía. Buenas tardes, Inge. Estoy en el equipo Fuego. ¿Juego o Fuego? Fuego. Está bien este, ¿no? Fuego. Sí. Cristian Ramiro Arroyo. Buenas tardes, Inge. Estoy en el equipo Sol. Equipo Suelo. ¿Cuál es el equipo Suelo? Sol. Ah, Sol. Sol, gracias. Dayana, Yavilei Pérez. Estoy en el equipo Medianoche. Dayana, Lisbeth Columba. Buenas tardes, Inge. En el equipo Medianoche. Dayana, Michelle Paredes. Buenas tardes, Inge. En el equipo de Medianoche. Denise, Dayana, Maldonado. Buenas tardes, Inge. Estoy en el equipo Oral. Diego Ariel García. Bosque. Buenas tardes. En el grupo Bosque, por favor. Muy bien, gracias. Emilia Macarena Naranjo. Narváez, perdón. Y profe, en el equipo Agua. Emily, Pamela, Iturralde. Buenas tardes, Inge. En el equipo Nube. Nube. Esteban Isaac Maya. Buenas tardes, Inge. En el equipo Agua. No escuché bien. Ah, digo, en el equipo Agua. Agua, gracias. Evelyn, Yomara. Cárdenas, Carrera. No, Cárdenas. En el equipo Juego. George, Paul, Mora. Buenas tardes, Inge. En el equipo Ámbar, por favor. Ámbar, 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 Yomara. Germania Lisset. A ver, un segundo. Inge, buenas tardes. En el equipo, tal vez, eh. Giovanni, Rafael. Espinosa. Spin. Spin, Inge. Océano, buenas tardes. Buenas tardes. Grace, Estefanía, Santos. Buenas tardes, Inge. Equipo Agua. Agua, agua, agua. Henry, Fernando. Moyano. Buenas tardes, Inge. En el equipo Agua, también. Isaac Andrés Vilana, está. No está. Bueno, no está en la de ahí. Ok. Yair Alejandro Molina. Buenas tardes, Inge. En el equipo Nube. Muy bien, gracias. Sonata, Eduardo. Buenas tardes, Inge. En el equipo Medianoche. Medianoche, excelente. Yo soy Lin Estefanía. Chihuano. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. En el equipo Sol. Sol. Cati Elizabeth Coral. En el equipo Sol. Gracias. Madeline Kelly y Madeline Pinto. Buenas tardes, Inge. En el equipo Atardecer. Leslie Alejandra López. ¿Cuál le propone el equipo Ámbar? ¿A quién? A Lili y Madeline. Creo que tiene problemas con los Ámbar. Antes me habló perfectamente, fíjate. Lincoln Salvatore. Buenas tardes, Inge. Equipo Atardecer. ¿Ya? María Belén Delgado. Buenas tardes, Inge. En el equipo Coral. ¿Cuál? ¿Oral? Sí. Mayerli Danette. ¿Mena? Buenas tardes, Inge. En el equipo Nube. 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 Megan Micaela Estupiñán. Buenas tardes, Inge. En el equipo Nude. Nube, Nube, Nube. ¿Ya? Melanie Ivette Chispón. Equipo Bosque. Milton Sebastián del Salto. Buenas tardes, Inge. En el equipo Sol. Equipo Sol. Muy bien. Nancy. No hay duda. Hace cinco minutos me salía en el equipo Fuego, pero ahora estoy en el Sol. Ya está bien, perfecto. 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 Nancy, Aneda, Maya. En el equipo Sol, Inge. Natasha, Michelle, Méndez. Mendoza, perdón. En el equipo Coral, Inge. Coral, Coral, Coral. Paola, Estefanía. En el equipo Fuego, Inge. Muy bien, Fuego. Y yo, Maribel, Coyaguazo. En el equipo Sol. Sol. Sol, Sol, Sol. Ya, creo que había alguien sin asignar, pero me ve. ¿Quién se quedó sin asignación? Inge. Dígame. Inge, es Nicole. Es Nicole Mugliza, Inge. Lo que pasa es que se le salió del Cajud y no tiene el código. No sé si nos podría ayudar, por favor, otra vez con el código. Ahí lo tienes. Gracias, Inge. Ah, solo ella falta asignar. Inge, Inge. Creo que, creo que alguien se salió y me cambiaron de equipo. Estaba en el equipo Sol y me mandaron al equipo Fuego. ¿Qué nombre eres tú? Belén Sánchez. Belén Sánchez, ¿en cuál dices que estás? Ahorita estoy en el equipo Fuego. ¿Dónde estás? No te encuentro. Mi buscador. Belén. Ah, antes estabas en Sol, ahora estás en Fuego. Sí, no sé por qué. Y Alison Mugliza ya se unió. Nicole Mugliza. ¿Qué no me dejo? ¿Qué me estoy intentando? No se estarán saliendo, por Dios. Inge. Inge. Es ahí. Solo nos falta una compañera, Nicole Mugliza. Inge, me sale que estoy en el Team Coral. Muy bien, ya te pongo ahí, entonces. Todos, 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 todos responden y ya está. Todos los datos que vayan sacando de las preguntas van a servir para resolver el problema, ¿sí? Entonces, desde el paso a paso de cómo se resuelve un problema de balances con reacción química, ¿no? Acepten, por favor, cuando les llegue la invitación de la sala. Ya cuando todos estén en la sala, yo empiezo el cajunto. Veo tres personas aquí en la sala principal. ¿Por qué no van a sus salas? Cuatro personas, fíjate. Vayan a sus salas y hablen ahí con sus compañeros. Empezamos. Vayan a sus salas y hablen ahí con sus salas. Vayan a sus salas. bueno equipo sol primero y el equipo ámbar vamos siguiente dígame este no sé qué pasó pero antes estaba en el equipo coral y ahora me dice que estoy en el equipo nube ya no sé ay dios ya se cambiaron ya no sé qué hacer es que ahí toca asignar y desasignar para ver un ratito ahí no te vayas de aquí a ver Dennis Dayana vamos a ver asignar participantes tengo que desasignarte pero espérenme voy a ponerles un mensaje a todas las aras paciencia que soluciono un problema paciencia que soluciono un problema de asignación ya a ver asignar participantes tengo que sacarte tu nombre es mal donado no Dennis Dayana antes estabas en coral si estaba en coral pero ahora me dice equipo nube y me suma los puntos ya un ratito un ratito ya te asigno al equipo nube y ya te mando allá Dennis Dayana mal donado donde estás mal donado aquí estás y te pongo en el equipo nube no ya nube listo asignar ya ya estás en el equipo nube Dennis Dayana listo vamos siguiente pregunta muy bien cual es el valor de el cantidad ahí tiene un 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 ¡Gracias! 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 Pero deberías estar con el equipo ahí, pero bueno. Y no sé por qué se me salió de la rama. Bueno, ahí. Anda, anda tranquilamente a la sala agua. ¿Cuál es el valor del tacho? Tiene la reacción. Francisco Javier Araujo Guzmán, W.A. Business de Audio. Francisco Javier Araujo Guzmán, W.A. Business de Audio. Francisco Javier Araujo Guzmán. 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 Gracias. 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 Gracias.